Luisa Emerson, esta semana analizaremos el monitoreo que realiza el Instituto Nacional Electoral para ver cuál es el comportamiento de los medios de comunicación respecto a la cobertura que se realiza a los candidatos presidenciales entre el 20 de noviembre y el 18 de enero, el último corte. Comenzamos con el panorama general en lo que corresponde al tiempo de monitoreo publicado por el Instituto, donde la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, fue quien tuvo más cobertura con un total de 86 horas, lo que en porcentaje se traduce en 41.29% del tiempo al aire. Seguido se encuentra la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, con 76 horas, es decir, 36.72% del espacio informativo, mientras que Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, registra el menor tiempo de cobertura con solo 19 horas. Hay que recordar que Maínez sustituyó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, como candidato del Partido Naranja. Además, el monitoreo del INE nos muestra cuántas piezas informativas han realizado los medios de comunicación en torno a los candidatos presidenciales, por semana y al inicio del periodo de precampaña. Resaltamos que para la primera semana de precampaña, Xochitl Gálvez fue la candidata con mayor número de piezas, registrando 2.881 notas. En cambio, en esa misma semana, Claudia Sheinbaum registró 2.546 de información, pero como podemos observar al paso de las semanas, la tendencia fue bajando. Incluso se sumó la cobertura de Jorge Álvarez Maínez. Al corte de la última semana, la información de piezas del monitoreo de los candidatos terminó en que la candidata de Modena y Aliados tuvo mayor cobertura, con 1.079 notas, mientras que Xochitl Gálvez cerró con 1.066 notas y Jorge Álvarez Maínez con 423 piezas. Si juntamos tiempo y pieza, vemos que Claudia Sheinbaum ha sumado más de 9.000 notas con un tiempo de 171 odas, juntando la mayor cobertura de notas y tiempo al aire para las actividades de la modernista. No muy lejos, Xochitl Gálvez registra 9.385 notas con 159 odas de cobertura. Y finalmente, Jorge Álvarez Maínez registra 842 piezas con apenas 19 odas de espacio informativo. Asimismo, el INE nos proyecta que el 82.39% del tiempo total de los medios sobre la cobertura de los candidatos se concentra en la radio, mientras que la televisión solo un 17.61% se registra en este medio. Luisa Emerson, en conclusiones podemos observar que la candidata Claudia Sheinbaum tiene mayor cobertura por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, la candidata Xochitl Gálvez sigue muy de cerca. Igualmente, se puede apreciar que la radio es el medio de comunicación que más tiempo y piezas destina a las actividades de los candidatos presidenciales. Un placer como siempre y nos vemos la siguiente semana.